Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correctos y estos son los reiterados incidentes en misiones. Esto lleva días, enfrentamientos con la policía, con los docentes y además la gente que fue hasta la casa del gobernador, Chino, Equipo, Belén, ¿cuántos movimientos se van sumando en este reclamo? Docentes, Policía Personal de Salud, hay mucha tensión en este momento en misiones, los manifestantes intentaron ingresar a la casa de gobierno y como no lo lograron, al menos fueron detenidos por la policía en ese intento, llegaron hasta la casa del gobernador de la provincia de Misiones. ¿Hasta cuándo, hasta dónde y qué está pasando, Belú? Chicos, van ocho días de conflicto. ¿Cuándo se destapa todo esto? ¿Cuándo la policía decide plantarse en un reclamo en el comando radioeléctrico por una discusión de aumento salarial? A ver, para que tengamos en cuenta, ¿la policía qué está pidiendo? Un aumento del 100% de los salarios. Es un número. Es un número. ¿Qué le dice el gobierno del otro lado después de varias negociaciones, algunas reuniones que van teniendo, con Ramón Amarilla a la cabeza, que es el vocero, digamos, de la policía? Tenemos para ofrecerles hasta el momento, porque van varios días de conflicto, 30%. Es decir, un gobierno de la provincia de Misiones que ofrece un 30% y los policías, los docentes que se suman también, y personal de salud que le exige un 100% de aumento. Pero para, a ver, ayudame con esto, Belú. Porque yo entiendo que si reclaman el 100% es porque están muy, muy bajos. ¿Cuánto gana un docente, por ejemplo? Es decir, durante días y días que venimos viendo la crónica de lo que está ocurriendo en Misiones, yo me quedé con el testimonio de varias mujeres que son docentes. Pollo, una docente que tiene 14 años de antigüedad decía que estaba cobrando 300 mil pesos. No, no, no. Entonces, por otro lado vos decís, bueno, el conflicto sigue escalando. ¿Qué va a hacer el gobierno de la nación? ¿Qué le dice el gobierno nacional a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, Guillermo Francos? Esto es una cuestión entre partes, gobierno y gremios. Nosotros no nos metemos, es decir, el Estado no es parte. Entonces el conflicto se da entre la provincia de Misiones y los gremios en este momento, de la policía, los docentes y de la salud. Para poder entender qué es lo que está pasando en Misiones, vamos a comunicarnos con Lucas Betancur, el periodista desde Misiones, y está obviamente muy al tanto de lo que está sucediendo en este momento en la provincia de Hugo Pazalacua. Hola, Lucas, aquí estamos nosotros para escucharte, intrigados, obviamente con muchas ganas de saber qué es lo que está pasando y hasta dónde va a escalar este conflicto. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, tenemos mucho para contarles. A ver. Es el día 8 ya de lo que es la protesta de esta campaña aquí en la ciudad de Pazalacua, que es la capital de la provincia de Misiones. Vamos a ponernos, a situarnos un poco. Estamos en la avenida Uruguay, la avenida más importante realmente de la capital Misionera, con muchos, muchos comercios realmente a su costado. Y sí, se está reclamando de una suba salarial entre los sectores de la policía, seguridad, educación, salud. Y a medida que fue creciendo el conflicto, a medida que el tiempo va transcurriendo, se van sumando nuevos sectores a lo que es esta propuesta. Hay que hablar sobre lo que vos decías ayer, por cierto, los docentes se manifestaron afuera de lo que es la literatura aquí en la ciudad de Pazalacua, donde quisieron ingresar a lo que era la sesión de diputados profesionales. Esto tenía una seguridad reforzada de lo que ya se había previsto, que esta manifestación pueda llegar a querer calentarse, por decirlo de alguna manera. Reforzaron, pero aún así no fueron suficientes porque los docentes lograron ingresar a lo que es la entrada de la Cámara de Representantes aquí en la Pazalacua. Lucas, ¿cómo se... La policía... No, no, continúa, perdón, continúa. Bueno, la policía reprimió a los manifestantes que querían entrar a la Cámara de Diputados justamente con gas de pienta, con gases de acrógeno, también hubo mucha violencia, profesores, docentes salieron heridos de lo que es esta manifestación. Cosas para actualizar. O sea, hoy, ayer el gobierno provincial ofreció un incremento del 30% salarial a los policías, que ellos no lo aceptaron, no lo aceptaron porque piden el 100%, y los docentes no piden el 100%, pero sí piden la canasta básica alimentaria. Eso es lo que ellos están pidiendo, o por reclamo, hasta luego. Sí, ahora, hay mucho... Sí, sí, te he escuchado. No, quiero entender cómo está dividida la policía, digamos, cómo es que hay policía que está reclamando y cómo es que hay policía que en este caso está defendiendo la casa del gobernador, digamos. Mirá, vamos a hablar porque están ellos en el comando radioeléctrico. La policía está ahí, se dice que están atrincherados, se dice que tomaron el comando radioeléctrico, esto no me existe. La policía sigue funcionando, es cierto, por lo menos personal, pero sigue funcionando. Ayer en la policía, lo que se decía acá era que en batería fue quien defendió a lo que es la ley de la ciudad. Los jefes, se dice que en la policía, eran los que estaban ahí, en Cámara de Representantes, para brindar la seguridad. Por eso es que había menos efectivos policiales de lo que suele haber para esta sesión en Cámara de Representantes. Ahora, Lucas, ¿cuál crees o cuál es, si se han manifestado vos que estás seguramente mucho más empapado de lo que está pasando en Misiones, la postura del gobierno de Misiones justamente ante la inacción o la no voluntad, tal vez, del propio gobierno nacional de no involucrarse en este tema? ¿Qué dicen ahí? Mirá, acá realmente está muy divida la opinión de la gente. Hay gente que sí, que puede ser que hable sobre el gobierno nacional, que tiene un poco la culpa por sacar, por ejemplo, o disponir. Y hay gente que dice que no, que esto, que es la mayoría, que dice que el problema puntual y más certero es que tiene la culpa la provincia, que tiene que hacerse cargo la provincia. Pero está muy dividida realmente la opinión. Pero le podría decir que la gente por ahí está inquinada más que es un tema provincial. Ahora, Lucas, varias cosas. El otro día, Ramón Amarilla, en declaraciones, obviamente no aceptando el 30% que le ofrece el gobierno, tiene unas declaraciones, en cierta medida, polémicas, que no se iban a ir del lugar, ya llevan creo que 10 días de acampe, e inclusive casi que se iba a incendiar todo. No sé si fue literal o a qué hizo, digamos, referencia. Mirá, cuando, si es cierto, dijo vamos a aprender por la provincia, lo que dijo Amarilla justamente, aún así el reclamo sigue siendo pacífico. No es que la gente por ahí piensa que es padre. No, no es así. Realmente el reclamo es pacífico. Por ahí lo que a mí entender, por ejemplo, lo que él quiso decir es que se vinieron los sectores por ahí, se vinieron a reclamar lo que es la subasalaria. Bueno, no hay clases hace cuántos días. Más de 30 días que no hay clases. Claro, eso sí. En colegios públicos igual que es que no hay clases. Lucas, ¿qué opina la gente? ¿Qué sensación vos como ciudadano de Posada? ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos a salir más un poco. Dale, dale, te acompañamos. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a estar viviendo esto. Mirá, no, sí, mirá. Acá estamos entrando a lo que es el sector acampe de los docentes. Esa es la avenida principal de Posada, Luqui. Claro, es la avenida más concurrida de la ciudad de Posada, que es la capital. Ahí vamos a hablar. A ver, vamos a unos docentes. Hola, ¿cómo están? Hola, docentes. Gran trabajo. Estamos en vivo. Me gustaría preguntarle, ¿qué opina de la situación de que está viviendo hoy la ciudad de Posada? Y es un poco frustrante, ¿no? La cantidad de tiempo que vienen reclamando. Exactamente. La verdad que lamentable. Desde marzo ya venimos pidiendo una mesa paritaria. Hubo movilizaciones de forma pacífica, por supuesto. Ahí el gremio Amigo del Poder empezó a solicitar pedido de apertura de paritaria, pero tras la insistencia de la población docente. El docente tiene que estar en la escuela, somos educadores, nos formamos, pero sin embargo estamos en la calle reclamando un sueldo digno. Todo el mundo sabe cuál es nuestro básico. Nos pagan en negro, nos debieron mucho tiempo y nos responden con represión. Ahora, eso también, estuvo presente ayer afuera de la legislatura, ¿cómo se vivió? La verdad que fueron momentos muy tensos, mucha gente quebrada en llanto, en estado de shock, gente muy grande. Me partía en el alma ver esas personas, esas señoras grandes que apenas caminaban, acompañando a la marzo, teniendo que estar en la comodidad de su casa, porque se lo merece. Pero sin embargo está poniendo el cuerpo, arriesgando su vida por toda esta gente que nos reprimió de manera, ni a los animales de que se les trata de esa forma. Lucas, disculpe, Lucas, ¿cuál es el sueldo básico concretamente? Llegué a escuchar hasta 250 mil pesos, o sea, mucho menos de lo que nombrábamos. Vamos a preguntar, ¿cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana usted? Está de público conocimiento de que nuestro básico es de 74 mil, y de ahí es más de lo que depende de la antigüedad. Pero tenemos que tener en cuenta también de que lo que se pueda llegar a ver de que gana un docente, lo que dicen, de 238 mil, eso no llega a la mano al docente. Porque al aumentar, se supone que nos da un aumento, nosotros tenemos descuentos en porcentajes, jubilatorios, de la obra social, de los seguros. Así que lo que nos queda en mano es muy poco, y tenemos en cuenta que el docente está endeudado, se le va todo en tarjetas, se le va todo en préstamos, se le va todo en la luz. A mí la luz me aumentaron ya, hubo un aumento provincial antes de que salga la misión nacional, y en base a eso se recibió para hacer el nuevo aumento. Yo en el primer mes de este año pago 145 mil pesos de luz. 145. No, ahí todo el sueldo. Yo quería preguntarle, a través de Lucas, si es posible, ¿qué es lo que detona, qué es lo que dispara? Porque en general en los conflictos, cuando son de esta magnitud, cuando tenés un acuartelamiento policial, es decir, es un conflicto de escala, el que vivimos en misiones, y atención porque corrientes, los policías retirados estarían sumando a una medida de fuerza también similar a la de misiones. Digo, en general hay un detonante, hay un disparador, hay un mes en el que llega la boleta de luz. La gota que rebalsó el vaso. Claro, esa gota que rebalsó el vaso, que define que un conflicto que lleva meses termine en la calle y termine tomando la legislatura. ¿Qué es lo que pasó si hay algo que haya disparado el conflicto en los últimos días? A ver, vamos a seguir preguntando. Bueno, algunos de los CEPs escapan ahí, no quieren hablar por ahí con los medios. Mientras buscan... No, a ver, lo que le tenemos que decir a... Mientras tanto ustedes decían cuánto cobraban los docentes, ¿no? En el ranking de la cantidad de provincias figura como anteúltima Misiones. Misiones tiene un salario de 216 mil pesos de los docentes. Formosa, 221 mil pesos. Es decir, en el ranking de las provincias, hoy Misiones está anteúltima. Me parece una vergüenza, chicos. Es una vergüenza. Ayer escuchaba el testimonio de la esposa de un policía que está en el conflicto. Planteaba, ganaba algo así como 400 mil. Un promedio de 400 mil pesos mensuales. Y a esa casa había llegado una boleta de luz de 140 mil pesos. De alguna manera hay que encontrar en este tipo de cuestiones el detonante para que semejante protesta llegue a la calle. Lucas, a mí me gustaría consultarte si hablaste con algún policía porque viste que se había comentado de la posibilidad de que sean despedidos los que participen de esta protesta. Si pudiste conversar, porque seguramente para ellos es una preocupación pensar en la posibilidad de ser despedido. Es decir, bueno, participo de la protesta y después pierdo mi puesto de trabajo. ¿Pudiste conversar con alguno? ¿Algún conocido que tengas, quizás? No, pude conversar aquí con las personas en el acampe. Y va a pasar mucho que si podemos ir al sector policía que es bastante, un poquito más lejos, allá a unas cuadras, la gente va a estar con la cara tapada. Realmente el policía activo no quiere hablar con la prensa con este miedo al ser, digamos, de ser, bueno, que le echen el cargo que están ocupando hoy. Entonces van a ver muchos que están ocupados, que se ponen la espalda de la cámara. Y ese miedo también por ahí va a ser. Por eso es difícil realmente hablar con los especialistas. A ver, si me gustó la pregunta que habías hecho antes. Sí. ¿O cuál creen que esa fue el disparador? Perdimos un poco el audio, Lucas. Perdimos un poquito el audio. A ver si te recibimos ahí. A ver. Ahí va, dice de hacer la pregunta de cuál fue el disparador que iba a tratar de encontrar un testimonio para contestar esto. Muy bien. Muy bien. Te seguimos, Lucas, te seguimos. A ver, respecto a lo que decía recién Agostina. Se escucha mal el audio, Lucas. En este momento, por ahí sí logrará marcar. Miren lo que pasó ayer. A ver, lo teníamos recién en la legislatura. Tuvieron que, a ver, la legislatura tuvo que sesionar a puertas cerradas. Esto ocurría porque, claro, se trasladan desde el comando radioeléctrico porque ya se dan cuenta que no les prestan atención, que por más de que hacen, están haciendo de todo, bueno, el gobierno les dice, muchachos, nosotros plata no tenemos para darles el 100%. Llegamos hasta el 30. Después de ahí, como son reprimidos, se van hasta la casa del gobernador Hugo Pazalacua y ahí es cuando viene infantería y los reprime. Hoy, aparentemente, después de todos estos conflictos y de la escalada, se comprometieron a hacer una reunión. Una reunión que estaba prevista para las 13.30. Entre Ramón Amarilla, el vocero de la policía, el gobierno de la provincia de Misiones y esa reunión queda demorada y postergada. Pero, Velo, está muy lejos. El 100 no le van a dar. No. El 100 al 30 es el otro que no va a haber acuerdo. Pero te voy a dar una chance de que creo que puede llegar a resolverse el conflicto. Primero, porque el ministro del Interior, Guillermo Franco, que también está pendiente de estas negociaciones, dice, los vamos a dejar porque ellos lo van a resolver. Hay una voluntad de acuerdo. El tema es que, como decís, vos le pedís el 30%, perdón, le pedís el 100%, te dan el 30%. Tal vez lleguen a un 40%, hasta un 50%. Y ahí dicen, bueno, terminemos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no se está metiendo. Si la luz son 150 mil pesos, una boleta, un hogar medio. Y un hogar medio no. Estamos hablando de un trabajador que gana casi lo mínimo. Un trabajador registrado, policía. Y estamos hablando de que más de la mitad del sueldo es solamente la luz, chicos. Y que el boleto en Misiones vale 900 pesos. Algo debe haber detonado, algo debe haber detrás de... Sí, pero creo que esto está todo el mundo pendiente, más allá del conflicto concreto con Misiones, sino por el miedo a que esto después... Efecto contagio. Exacto. Ahí lo tenemos a Lucas recuperado, a Lucas Betancourt, nuestro periodista en Misiones. A ver, Lucas. Hola, ¿me escuchan ahora? Perfectamente bien, sí. ¿Cuál crees usted que fue el disparador para que se... El disparador no es todo, los docentes, todos los años. Eso no es de ahora. Eso es de siempre. Esto es de 12 años. Ustedes saben bien que venimos en la lucha desde siempre. Bueno, ahora nuestro mayor respaldo es el final de la calle. Ese es nuestro enfoque, ese es el final de la calle. ¿Cuántos días se está dando clases? Pues yo doy clases. Yo te cuento, todos somos un grupo de profesores que da dos clases. En nuestro tiempo libre venimos a jugar, nos corrimos, a compartir, porque obviamente cumplo con el A1, cumplo con ellos, ¿no? No lo voy a dejar, hay mucha gente del interior, y vos y ustedes bien lo saben, que no los podemos dejar, o los podemos dejar, porque ellos les cuesta estar acá. Entonces, bueno, nuestro acompañamiento también para ellos. Y mañana el acto central, así que está todo invitado. Lucas, queremos agradecerte muchísimo, Lucas, en serio, tu trabajo, tu entrega y demás. Ojalá que esto se resuelva pronto por el bien de todos. Te mandamos un fuerte abrazo. A ver, muchas gracias. Y es lo que queremos que todos los que dicen en el mundo, que se resuelva pronto, es la gente que se va a dar a su parte por la provincia. Ahí estaba Lucas Betancourt, periodista de Emisión, está muy complicado al final el sonido, agradecemos un montón. Vamos a cambiar de tema, y tiene que ver con una situación que la gente está esperando mucho. Sí, claro que sí, aprovechando que está Hugo Vázquez, que es, bueno, compañero nuestro, pero es economista, los créditos hipotecarios, es una de las grandes preguntas que se hace de la persona, si sirve, si no sirve, las pro, las contra, quién puede acceder, si tengo que esperar, ¿qué recomiendas, Huguito? A ver, volvieron los créditos hipotecarios, ya son 14 los bancos, entre públicos y privados, que están de vuelta en la segunda edición, te diría, de Créditos UBA. Hay un montón de interesados, hay un montón de consultas, la verdad es que están recibiendo todos los bancos que lanzaron. Es hermoso tener créditos, la verdad, bueno, esto es lo que yo creo. Si un amigo te llama y te dice, Hugo, ¿me meto o no me meto? ¿Vos qué le decís? A ver, si es en una de las líneas actuales, te diría que sí, la verdad es que con una inflación a la baja y un crédito razonable en términos de, si te da la cuota ingreso, tenés que tener un 25, 30% en relación a tu ingreso respecto a la cuota. Si la cuota es entre un 25 y un 30% de tu ingreso, yo te diría que optes por el crédito, porque la verdad los alquileres están por las nubes y hoy es muy similar la cuota de un crédito con respecto a la de un alquiler. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En las últimas horas, y hoy es la noticia del día en relación a los créditos UBA, el Banco Central cerogó una resolución que estaba vigente que obligaba a los bancos, a aquellos que ya tienen créditos UBA, a los tomadores anteriores del crédito UBA, primera edición, quienes tenían este tipo de línea de crédito y no podían pagar o se les había ido mucho la cuota respecto a sus ingresos, podían negociar con el banco la extensión del 25% del plazo. A partir de esa resolución, el banco tenía que otorgarles más plazo y obviamente bajar la cuota. Esto se derogó. Para los nuevos créditos que hoy se están otorgando, esto ya no va más, con lo cual es una negociación entre el tomador del crédito y el banco. Igual no sabía, Hugo. Perdón, te lo pregunto primero porque yo tengo un crédito y no lo sabía, pero más allá porque escuché un montón de testimonios que evidentemente tampoco están al tanto. No sabía que si no podés pagar la cuota podrías por lo pronto tramitar un... Vir, de hecho, vos sí lo vas a poder seguir haciendo. De hecho, esta resolución que se derogó... Es para los nuevos. Es para los nuevos. Perfecto. Vos, como tomadora anterior, vos tenés un crédito vigente, podés presentarte en tu banco y negociar con el banco la extensión del plazo si no estás de acuerdo con el monto de la cuota. Pero para quienes obtengan un crédito nuevo existe el que picó en punta, hay que decirles el Banco Nación con esto, existen seguramente a partir de la derogación de la resolución por parte del central de hoy, van a ir siguiéndolo el resto de los bancos. Hay un seguro. Para los nuevos créditos suba hay un seguro que es 1.5% más sobre el costo del crédito que de alguna manera te asegura que si la inflación sube mucho por encima de lo que evolucionan los salarios... Claro, porque... Bueno, el tope de la cuota queda en lo que aumentaron los salarios. Te digo cuál es el gran problema de mucha gente que consulta el crédito. Es obvio que si me puedo comprar una casa que hoy día es casi imposible, o no, imposible, y si el alquiler vale lo mismo que el crédito, la quiero. Pero, pero, hay muchos miedos por el uva anterior. Entonces, si pará, sí, agarro, pero si me aumenta, después potencialmente, ¿cómo yo con el seguro de...? Yo creo que la metodología que no estaba en la edición anterior, por esto el gobierno tuvo que, de alguna manera, encontrar la solución a través de extender el plazo. Yo creo que es la solución. Un seguro, para que la cuota no suba más. Seguro de inflación, voy con la inflación. Es un seguro contra la inflación. Pero te incrementa el valor por mes. Te incrementa el 1.5%, esto es lo que ofrece el Banco Nación, es un banco público, que de alguna manera es el mayor banco de la Argentina. Pero, supongamos que yo gano con mi marido entre los dos, 2.200.000 pesos, y califico para un crédito. ¿Qué, puedo yo acordar directamente con el banco la tasa? No, en general, hay un ofrecimiento comercial. En general, el banco tiene una línea de crédito pautada, o dos, para refacción y segunda vivienda, o para... Entonces, ¿qué es lo que se acuerda hoy entre partes? Por eso, yo me perdí con el tema de la novedad. ¿Qué es lo que te dice? Lo que vos podés, hasta acá, podías acordar, era la extensión del plazo. Esto dejó de estar vigente. Ya no podés acordar la extensión del plazo. Tenías que pedirla. Si no, el plazo es el origen. ¿Qué es prorratear la deuda? Es extender la deuda, prorratear la deuda. Lo que ocurrió fue, que, a ver, en 30 años, esto es para todos, no solamente para los que sacamos un crédito, y en un país tan inestable, ¿quién mantiene un trabajo durante 30 años? No, no, imposible. Gracias Dios al cielo, a mí hasta ahora me ha tocado, por suerte, tenerlo. Lo que ocurre es que en un país como este, lamentablemente, las condiciones cambian, ejemplo, la inflación, ejemplo, las condiciones de vida en general. Las edades, las edades, porque también el banco, obviamente, es como, te está prestando plata, y si vos tenés 45 años, yo tengo 45 años. Hay un límite de edad. Yo por esto me doy límite, chicos. Claro, hay límite de edad. Tu proyección de límite en el pago, en la devolución, tienen que ser los 85 años. Ok. Es decir, vos tenés que calcular, si lo sacás por 20 años, ganar 65, hasta los 65 años, 25. por ejemplo, si yo soy... Entiendo, para qué punto que... Entiendo que hay un montón de dudas, que están todos los que están haciendo muchas consultas con nuestro teléfono en la producción y demás, tenemos el consultorio con preguntas, aprovechemos que tenemos a Hugo Vázquez, nuestro compañero, que es economista, para poder entender si nos tiramos o no nos tiramos a la pileta. Si hacemos el esfuerzo, apretamos los dientes y tratamos de lograr el sueño de la casa propia. A ver, primera consulta para Hugo. Dice así, tengo 58 años y el banco me dice que no me corresponde aún con ingresos comprobables. O sea, por los 20. Yo, claro, yo lo que le recomiendo es que vaya por otros bancos. Hay 14 hoy, tantos públicos como privados, porque, de vuelta, es el límite de devolución hasta los 85 años, con lo cual, desde, si tenés 60 años, 58 en este caso, podría devolver el crédito sin ningún inconveniente. ¿Y es transferible la deuda? ¿En qué sentido lo digo? Si de repente un grupo familiar o que un hijo pueda participar de la operación o algo por el estilo, como para decir, bueno, no dale edad con mi papá, pero yo sería solidario a esta deuda y como grupo familiar me sumo y que la casa sea con usufructo para cuando muere el padre, para que le quede el no sé. ¿Hay alguna manera de poder acceder? Sí, hay metodologías, depende del banco, pero hay metodologías en donde podés justificar el ingreso, incluso la familia. El grupo familiar. El grupo familiar demuestra convivencia dentro del mismo hogar y demás. Sí, podés encontrar, pero esto es una negociación directa con el banco. Está bueno lo que planteás. Es una posibilidad que, a ver, esto sí es negociación directa. Aparte, la competitividad va a hacer que haya mejores opciones. Por banco. Se abre hoy, a ver, ¿por qué lo hace el banco central? ¿Por qué está haciendo todo esto? Digo, lo ha expresado incluso. La idea es fondear con mayor presupuesto a los bancos. Que los bancos puedan securitizar, es muy técnico, pero de alguna manera los créditos que van dando los puedan vender a inversores privados y de alguna manera encuentren más fondeo para replicar esto. Se estima que esto va a ser el boom del crédito en los próximos años. Va a generar no solo una nueva oferta de créditos hipotecarios, sino también, obviamente, seguramente, va a apuntalar el precio de las viviendas. Yo creo que estamos frente a un escenario de mayor crédito en la Argentina. Te puedo hacer otra pregunta justamente de la gente en el consultorio. ¿El banco envía un tasador de la vivienda y en base a eso te dan el crédito? No, vos propones, vos haces una propuesta al banco, generás una tasación en el banco, te encontrás con el oficial. ¿Qué es generar una tasación? Desconozco, perdón, ¿cómo es? Llevás una tasación de una inmobiliaria registrada. Primero voy a buscar mi vivienda. Primero, vas al banco, les digo, hola, soy el pollo de Álvarez, mis ingresos son estos. Me piden tal papeles o son estos, listo. A usted le corresponde tanto. ahí me dicen cuánto puedo acceder y en base a eso yo lo redujo. Que representa el 80% de tu propiedad. Si yo te puedo dar 100, probablemente vos puedas además ponerle 20 mil más. Bien, ahí se entiende. Yo te doy 100. Vos arriba, más o menos, que no te puede acceder, digamos. Entonces vos decís, listo, encontré esta casa, vale 120. Entonces ellos te mandan un tasador a la propiedad para... Que tiene que ver si la propiedad está apta para crédito, que tenga escritura. Sí, aparte tiene que estar apta para crédito, que eso depende del dueño de la propiedad. Pero el tasador dice si es apto para las condiciones. ¿Qué es apto para crédito? Por ejemplo, hay un montón de localidades en donde las casas aún no están escrituradas o no tienen los planos definitivos y demás. Tiene que estar todo perfecto. O son fideicomisos también. No, 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 no. Fideicomiso no. Por eso. Tiene que ser un apto crédito. El apto crédito es fundacón agrimensor, por ejemplo. Tiene que tener la delimitación y el plano. El dueño tiene lo que hace a una propiedad a tu crédito. ¿Qué es lo que hace a una propiedad a tu crédito? Que esté escriturada. Que esté transferida. ¿Quién es el caso? ¿Quién paga la escritura? Porque son muy caras las escrituras. La que lo compra. El que compra paga la escritura. Y además, es muy importante que tenga planos. Tenga planos. El banco, porque además del tasador del banco, el oficial del banco tenés el tasador privado en donde vos localizás la vivienda o el departamento, se cerciora cuál es la vivienda que vas a comprar. Digo, en el aire, te presta contra una vivienda. No, y de hecho, los papeles se firman en el banco. Ahora, yo voy con el dueño, con mi escribano, con la presencia del representante del banco y digamos, la entrega de dinero no es al particular. Cuando vos, por ejemplo, querés sacar un crédito, sí o sí, tenés que tener un ahorro. O sea, yo voy a... Sí, el 20% la base. De la escritura y el 20% más. Que me decía, sí o sí, quiero ver si una persona puede sacar un crédito. Me dice, tiene que tener determinado ahorro. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, un departamento, un ambiente, vamos a poner, por ejemplo, la zona de 11. ¿Cuánto va a decir? 80.000 dólares. Sí, un ambiente de 80.000. 70, tal vez. 80.000. Entre 70 y 100. Para 70.000, yo tendría que tener 14.000 dólares ahorrados por lo menos para tener el 20%, 15.000 dólares. Más la escritura. Yo tengo 15.000 dólares. 2.000 dólares. Claro, hay que calcular eso también porque uno cuando pide el crédito estás como ahogado y hay que ver que la propiedad no tenga que hacer una obra después que esté lista para habitar y demás. Supongamos que lo tenemos. Vamos entonces, veo el departamento, abro la inmobiliaria para que me digan que esté apto crédito. Totalmente. ¿Y qué cuota pago para un préstamo de 56.000 dólares? Bueno, ahora no tengo el cálcio. Lo puedes cotizar. Todos los bancos tienen su cotización. Es muy sencillo. Vamos a dar esta recomendación. Vamos a hacer la cuenta. Ingresen, ahora la hacemos en el momento. Ingresen en la página web o en la app de los bancos. Ok. Ingresen. Simulador de crédito, ¿no? Sí, tenés. Simulador de crédito. Te permite, solo con obtener, solo con incorporar el monto del crédito a solicitar, tener en cuenta que tenés que descontar el monto que vos tenés que tener ahorrado o te lo puede prestar un familiar o un crédito privado. También hay casos en donde tenés un crédito bancario con uva y un crédito privado con el resto. El tema, chicos, es el siguiente. Porque uno dice, sí, sueña con la casa propia, pero tenemos que ver si la casa a la que aspiro medianamente es equivalente a lo que yo pago de alquiler. Para eso, ahí te quiero aportar un dato que me están pasando. Me dice, si tenés un 30 o 40% del valor de la casa, es decir, que vos lo tenés ahorrado y tenés la suerte de tener unos ahorritos, lo que te queda de cuota es similar al valor del alquiler de algo similar. Ya está. O sea, vos tenés ahorrado un 30 o un 40% y después pagando la cuota es como pagar un alquiler. O sea, para hacerlo un número, si tenés 30, si una de 100 tenés 30 lucas, 30 mil dólares, seguramente pagas lo mismo alquiler que comprado de una casa y que tenés el equivalente. Están haciendo todos los que están consultando. Porque siempre el alquiler creo que es, no sé si es el 0,5% de la tasación de la casa lo que se paga por un alquiler. No, y aparte para entrar a un alquiler también hay mucha gente que hay alquileres que son muy caros que tienen que abonar, por ejemplo, un depósito, ¿no? Sí, no es una cosa. Entonces, bueno, entrar a alquilar un departamento también te lleva mucho dinero. Sí, su propiedad. Entonces, está buenísimo. Me parece que, sobre todo para los jóvenes que hoy en día es como casi imposible pensar en la posibilidad de poder comprar algo es una muy buena noticia. Sí, pero por ejemplo, lo que en algún momento el valor del crédito era algo accesible, hoy se convierte, no sé, si querés en un sueldo de 800 mil pesos normal en una casa, 500 son de crédito. Eso es lo que ocurrió, el desfasaje con la inflación. A ver, si la inflación baja o si la inflación se mantiene en estos niveles, la tasa no estaba mal, la tasa está buena, es 4.5% promedio, 5% fija, más uva. Entonces, la tasa no está fuera del mercado Sí, sí, es lo que pagarías por un alquilar. Si la inflación se contiene. Lo que tenemos que, de vuelta, recomendar es que se hagan todos los cálculos respecto del ingreso. Es decir, no te excedas con la cuota respecto del ingreso. Hay un gran problema que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en blanco. No, no, es decir, estar en blanco hay que pagar impuestos, pero hay en algunos lugares donde te contratan y tal vez el sueldo se lo dan al 40% en blanco. Pero en este caso es ingreso familiar, ingreso por hogar. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Que se suma tu plata y la que gana tu mujer. Yo te voy a mostrar el 40% y claro. Ustedes están hablando del tema de que después te aumenta la cuota, pero los alquileres aumentan todo el tiempo, Hugo. Es más o menos la misma relación. Yo lo de eso porque conozco mucha gente que adquirió el primer crédito UBA que le pegó pero un batacazo la cuota terrible y la verdad es que lo sufrió mucho. Hay mucha gente que está de acuerdo y mucha gente que los liquidó el UBA. Mirá, sí, me ha tocado incluso conversar con algunos de los damnificados, los que se autodenominan damnificados y definitivamente te dicen esto, es decir, me subió mucho en poco tiempo. Lo cierto es que si en el largo plazo hoy de alguna manera haces la comparativa con lo que pagas de alquilar o pagarías de alquilar por esa misma vivienda, hoy no estás tan lejos. Esa es la cuota del UBA con el alquiler porque de vuelta con la inflación que tuvimos en estos últimos periodos los alquileres también aumentaron muchísimo. Es decir, no es solo la cuota del UBA. A ver, en la Argentina todas las inversiones todo tiene un riesgo, es decir, no podemos recomendar 100% un producto financiero. ¿Pero es optimista? ¿Hay optimismo? Si tengo que hablar con mis amigas ahora y digo, che, háganlo. Siempre que alguien ofrece crédito, digo, yo lo tomo en forma optimista, me parece que el crédito recrea la actividad económica, yo estoy del lado del crédito, el crédito de alguna manera genera planes de vida, es decir, una pareja que se quiere casar o que se quiere agrandar, tiene algunos hijos o quiere agrandar la familia, la verdad es que el crédito es fundamental. Digo, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo tenés el dinero en efectivo para comprar un departamento o una casa sin crédito no hay desarrollo social, con lo cual para mí el crédito siempre es oportuno. De vuelta, recomendación, tomen seguros contra inflación, es decir, hasta acá, digo, lo nombro porque es el único que entiendo, por lo menos tengo el conocimiento que lo haya lanzado el Nación, crédito con inflación aparte del UBA, es un poquito más costosa la cuota, pero te evita que se te dispare. Y el seguro es 1,5 nada más, no es tan grave. 1,5 sobre la tasa que pagaría. Es más cara la cuota pero dormís tranquilo. O sea que es un, claro, es un riejito digamos que vale la pena. Yo creo que... Muy bien. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el mundo de cuestión de peso, pero antes de hablar con Abril, ¿qué pasó en cuestión de peso hoy, Ebir, para apretarnos un tema? Lo bueno de hoy que hoy había pesaje de eliminación, seguimos sin eliminar a nadie, gracias a Dios, así que tenemos a Camilota un poco lesionada que gracias a Dios se encuentra bien y la están controlando, tenemos digamos siguen creciendo en el ejercicio, en la alimentación, pero hoy te vamos a hablar de alguien que es nueva, nace una nueva estrella porque pues es la quinta generación. Increíble. Sí, tenemos, si te digo Cormillot, abuelo, hijo, nieto, la hija, todo el árbol. Fuerte aplauso para un Cormillot. Y sigue los pasos de papá, del abuelo porque no solo estudia sobre salud sino que hace te la canta, es artista, así se hace llamar. Es artista como lo Cormillot. claro. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cantar por ahora no, no canto, no canto. ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá bien, en la clínica ahora. Gracias por recibirnos, el pollo, el chino, todo el equipo. Qué lindo que está Cuestión de Peso, ¿no? No solo de ahí las tardes de Canal 3 en un éxito sino todo lo que está pasando. Sí, sí, empezó muy bien y se generó por ahora un clima muy lindo con los participantes, con los compañeros y todo, así que venimos bien. ¿Y cómo es para vos? Porque una cosa es, digamos, estás por toda la cuestión que tiene que ver con la nutrición y demás, pero ahora también vas por el otro camino con Mijot que es el de poder hacerlo y ser una divulgadora de eso en la televisión. ¿Cómo lo venís llevando? Sí, de a poco voy tranquila, pero bien, sé que en los primeros momentos voy a estar más nerviosa, pero sé que es un proceso y voy a ir, espero ir mejorando. ¿Cómo ves a los chicos, Abril, que hoy medio que uno se te enojó porque no cumple con las reglas? Johnny creo que es el participante. Sí, no, igual los veo muy concentrados, muy focalizados a comparación de otros grupos que habían venido antes que por ahí les costaba más seguir el plan. Esto yo me los cruzo acá en la clínica y los veo muy comprometidos y con ganas de aprovechar el tratamiento a lo máximo posible. ¿Los ves que van evolucionando? Digamos, con ganas seguro, pero ¿por qué? Escuché varias quejas como de que están cansados, que no pueden, que les estaría costando bastante. Llevamos dos semanas recién. Sí, lo que pasa es que al venir, ellos vienen a la mañana a la clínica muy temprano, después ahí hacen actividades de, bueno, actividad física también, tienen grupos, tienen un montón de cosas y después se van al programa que queda en Palermo y después se tienen que ir cada uno a sus casas y todo ese tiempo de viaje es el que los termina cansando y se levantan muy temprano. Abril. Ahí está el... Abril. Bueno, ¿cómo es laburar en familia? Sos igual a tu papá, yo tuve la oportunidad de trabajar con... Igual a su hermana también. Con Adro y a Zoe. Con Adro Cormillot yo trabajaba, es un amor, pero es igual al padre. Digo, ¿cómo es laburar con tu viejo, con tu abuelo, con toda esa familia tan linda que tienen? No, re bien. Yo me divierto mucho trabajando con mi papá, con mi abuelo también, pero bueno, ahora en cuestión de peso me tocaron los martes y los jueves que estoy con mi papá y con Sergio. Y bueno, la semana pasada no estuvo, él que se había ido de viaje y esta semana que volvió fue... se notaba un montón el cambio. Me divierto mucho más. Qué susto con el abuelo, ¿no? Sí, 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 mucho susto. Fue una semana bastante intensa, pero bueno, ya está en su casa, ya está tranquilo y está mejorando un montón. Es hincha de la abuela, Ahora le toca hacer reposo. Lo tenemos, mirá. no, no, cero. Vamos a hacer un cruce lindo porque lo tenemos al doctor Alberto Cormillot, lo tenemos ahí a través del teléfono, está recuperándose, ya le dieron el alta, está en casa recuperándose todavía. Doc, el chino, el pollo y todo el equipo, primero le mandamos un abrazo enorme, nos alegramos un montón que esté bien y lo queremos pronto que esté ahí en el ruedo nuevamente. La tenemos acá a uno de sus orgullos, Abril. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Abril, hola a todos, a todos ustedes. Hola abuelo. Ay, qué lindo. ¿Qué te genera Alberto ver la Abril ahí tan resuelta, tan inteligente? Bueno, no quiero ya tirar más flores porque te voy a quitar todas las flores a vos, Alberto, pero ¿qué se siente haber transmitido a través de todas las generaciones tu pasión por la buena salud de la gente? Mirá, lo que siento es orgullo de verla, de satisfacción de ver que está haciendo algo que a ella le guste, que lo combina con otras actividades que ella hace y que también le gusta y que está encontrando su lugar en el mundo, ¿no? En la profesión, está probando algo que... Bueno, que yo probé... Todavía... Ella comenzó más joven que yo. Claro. Yo empecé televisión a los 26, ella está empezando televisión a los 24. Alberto, ¿cómo fue invitarla a Abril a que participa del programa? ¿Fue idea tuya? ¿Cómo fue convencerla? Porque quizás ella no tenía tantas ganas. No, no, la verdad que no. Vino la... Cuando la producción vino a... a preguntarle si queríamos hacer si queríamos hacer una cuestión de peso, se caía de maduro que iba a ser una cosa con toda la familia. Bueno, Alberto, queremos agradecerte mucho. Te deseamos realmente lo mejor. Si querés decir un saludo para Abril, así te liberamos, que te recuperes pronto. Y sé que estás siguiendo el programa de cerca, que no te relajás ni un momento, pero te queríamos saludar. Nunca puede. Él está conectado. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande para Abril. Bueno, nos vemos. Te queremos agradecer. ¿Y qué nos podés contar? ¿Alguna novedad del fin de semana? ¿Cómo van a estar los chicos? ¿Cómo lo vienen siguiendo de cerca? ¿No hay eliminados por el momento? No, eso viene muy bien. De hecho, ya nos vamos... Yo ya los tengo ahí, ya me encariñé y quiero que sigan bien su tratamiento para que no se vayan. porque veo las ganas que tienen cada uno de los participantes de estar y de seguir y de aprovechar todavía más el tratamiento. Así que espero que este fin de semana lo pasen tranquilos, que se concentren y que se puede, que se puede. Ellos a veces se asustan un montón, pero siempre hay que decirles que más tranquilos van a poder. Abril, un lujazo escucharte tan entera, tan, como decía el chino, tan inteligente, súper solida. Artista, basta, Abril. Dejá la boca a la llamada. Venga a bailar tap, con sol. Beso grande. Bueno, eso va a pasar, me parece. Vamos todavía, la tenemos, mirá que tenemos el espacio de talento. Pero cuando se recupere, ojo, ¿eh? Cuando se recupere, el abuelo. Ahí va. Va a tener la vida. Me gusta, tomo la palabra, Abril. Beso grande. Besote. Beso grande. Bueno, ahí estamos con Abril Cornilló, ya lo saben, después de Noti, todas las tardes, cuestión de peso, un gran programa de nuestro amigo Más Echeche. Muy bien, ¿eh? No, me quedé haciendo la curio. No, porque, pará, sé que tenés un consejo, pero hoy tenemos un gran show. Ah, en este momento, Fátima Flores está en su casa y está sintiendo celos. ¿Qué? Está sintiendo celos y dice, tengo miedo porque alguien me va a hacer sombra. En este momento está Martín Bossi en su casa diciendo, ¿dónde está Steffi? Primero, le mandamos un beso grande. Pero, ¿quién me va a hacer sombra? En este momento, Mirta Legrán está en su casa mirando el programa mandándole un mensaje a Velo Ludeña diciendo que no salga al aire esta chica. No. Ya lo voy a hacer. Sí, sí, la salga. Che, hoy hay gran show de Virginia, pero no sabemos de qué va. No sé qué va a ser la cuestión. Yo sé que hay una sorpresa, viene una artista que ella estuvo ensayando, no sé, que hay coreografía. No sé, no sé. Si quieren saber qué... La mía es la mejor. ¡Upa! Yo quiero decir lo mismo. No quiero decir lo mismo. Escuchame, a vos te digo. No, vos te quedás. Loki Bambi, bichito de luz que está del otro lado, llegó el frío y tenemos que cuidarnos más. Así que si tenés más de 65 años, algún factor de riesgo o estás embarazada, es muy importante que te vacunes contra la gripe. También es recomendable para los chicos de 6 a 24 meses. Sacá turno en buenosaires.gov.ar barra gripe. Che, por ahí está el doctor Landman, que es mago también. Un día va... Ahí lo tenés. Mirá. Mirá. Sí, mirá. 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 Si... Bueno, no sé, metámosle. Lubercho, Lubercho. Si tu pelo se cae y se quiebra... Sí, bueno, pero estoy allá. Les pido disculpas, no puedo. Si tu pelo se cae y se quiebra, probá Megacistin Blocker con el existina, cucurbita y hierro. Su fórmula intensiva, activa, revitaliza y repare, fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el existinico curvita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Y les digo a ustedes que están mirando en casa esperando, ansiosos para ver qué es lo que va a hacer Bencho Gallardo con una invitada especial. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Me dijeron que vale la pena con esta artista también que va a venir que vamos a querer entrevistar. Es una sorpresa bárbara. Esto que está apareciendo acá abajo, escañé y participá para viajar junto a Rexona a la Corbe Ball Copa América. Falta poco. Vos ponés la pasión, Rexona, la protección. Becable. Bueno, mirá, Chiro, mirá lo que tengo. Mejorar para niños me viene bien para mí también. Con paracetamol baja la fiebre y alivia dolores para que tus hijos disfruten siempre y no se pierda ninguna actividad. Mejorar para niños, el especialista en alivio. Mirá. Mejorar para niños, baja la fiebre y alivia dolores porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejorar al cole, mejorar al parque, mejorar al cumple, mejorar para niños con paracetamol y a jugar. Mejorar para niños, el especialista en alivio. Seguimos en vivo, seguimos en vivo un poco correctos con el queridísimo doctor Lappman, él es Gabriel Lappman y, ¿cómo le va bien? No me dejan irme de la marca, así que me quedo acá. Ah, sí, perfecto. Está bien, nos quedamos ahí. No, bueno, Doc, aprovecho que está porque en estos días escuché mucho hablar de la importancia, que me llamó mucho la atención, todo lo que tiene que ver con la vitamina K2, es la C-A-O-D, ¿cómo es? K-2. C-A-D-O-S, como se consigue en las farmacias del laboratorio Framingham. Y, ¿cuál es la relación de esta vitamina con la osteoporosis y la osteopenia, por ejemplo? Bueno, es muy importante, es una vitamina recientemente descubierta que tiene una acción dual. ¿Qué quiere decir dual? Actúa sobre las arterias, limpiando las arterias, impidiendo el depósito de las arterias, el calcio, la arteriosclerosis, e impidiendo, a su vez, esto es muy, muy importante, porque mucha gente del otro lado tiene osteoporosis y osteopenia. Es algo que mucha gente me pregunta. O sea, lo que genera es que se deposite el calcio en los huesos y también en los dientes, estimulando una hormona que es la osteocalcina. ¿Y se puede, por ejemplo, no sé, incorporar en suplementos, cómo se hace, a qué edad se hace? Bien, es muy difícil encontrar la dosis de K2 que necesitamos nosotros, recordemos, K2, C-A-D-O-S, esa es la patente original que tenemos en Argentina es muy, digamos, 90 microgramos por día, lo encontramos comiendo un montón de carne, lácteos, entonces verdaderamente no llegamos y es ineficiente. Entonces lo que hacemos los médicos es suplementar. Si usted es osteoporosis, osteopenia, habla con tu endocrinólogo para sumar vitamina K2 y también existe hoy la K2 total que tiene menaquinona 7 que es la vitamina K2, ese es el nutriente, junto a la vitamina D y el calcio. Entonces, dentro de la línea K2 tenemos la K2 que es esta vitamina que tendremos que tomar dos comprimidos por día en 90 microgramos o K2 total un comprimido por día que tiene vitamina D, menaquinona 7 que es la vitamina K2 y calcio lácteo. La última, ¿por qué no es tan conocida como vitamina? Bueno, porque es muy reciente y la verdad es que es muy importante sumarla en la alimentación pero principalmente en suplementación. como tenemos tanta deficiencia tenemos que sumarla entonces, ¿cuál es la idea de la K2? Tener arterias limpias por ejemplo, osteoporosis, osteopenia, arteriosclerosis, hipertensión, todos esos pacientes requieren la vitamina K2 así que la consiste en todas las farmacias como K2 y K2 total es del laboratorio Framingham y es muy importante que hables con tu osteólogo especialista en osteoporosis porque si ya estás tomando calcio, vitamina D la que te falta es la vitamina K2 que fortalece huesos y limpia arterias la verdad que es fundamental y yo lo tomo todos los días es muy importante Gracias Labman Gracias a vos Doctor Gabriel Labman Gracias Que tengas un muy buen fin de semana Gracias igualmente Che, vamos con el queridísimo Chino León Exactamente porque ahora con ALA podés ganarte una de las camisetas de la selección argentina con las manchas de tierra y pasto de Qatar si esas manchas de orgullo pueden ser tuyas Es genial QR o entra arrobaalaargentina y participa ALA sponsor de las manchas que nos dieron la tercera esta me la voy a agarrar acá al costado y quiero que se preparen porque vamos a entrar en una dimensión diferente vení a este costado ¿me puedo agarrar esto? le vamos a ceder el lugar antes le agradecemos mi favorita nunca salgo sin ella jamás Panadería Lepanem gracias por estar en nuestra mesa con sus productos elaborados con insumos orgánicos y naturales a mi me gustan esas las verdes las que están ahí esas me matan chino si gracias ¿por qué hay tanta gente ahí? porque le tenemos que agradecer claro porque le tenemos que agradecer a Crown Musta por acompañarnos en el programa yo te diría que le demos paso a Vir porque con aplausos con aplausos Vito Gallardo de la competencia de talentos en nuestro escenario atención sean todos bienvenidos a este espacio que desde aquí desde Poco Correctos hemos creado para usted para mí el arte es la expresión en todas sus formas se evita pero por sobre todas las cosas generar emociones pocas personas pocos artistas han logrado emocionarme conmoverme y sorprenderme como el artista que hoy aquí nos acompaña talentosa carismática única y por sobre todo buena gente pollito la señora Daniela con usted ¡Échale! ¡Échale! Te quiero con amor sincero me gusta mucho como eres no hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento tú eres el mejor tú eres el más bonito de mis sueños y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento acá estoy para ti endúlzame que soy café y cántame que soy canción dibujate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel enciéndeme que soy calor suspírame que soy amor y llévame tu pelo en una pompa de jabón te quiero con amor sincero me gusta mucho como eres y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado tú eres el mejor tú eres la ducha que soñaba un día tú eres todo para mí yo también quisiera hacer todo en tu vida endúlzame que soy café y cántame que soy canción dibujate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel enciéndeme que soy calor suspírame que soy amor y llévame tu pelo en una pompa de jabón ¡muy bien! ¡Impresionante! ¡Hola! ¡Pero qué bailaritos que tengo! Si habremos bailado este tema, pollo. ¡Qué temazo, loco! Quedé muy arriba. ¿Quedaste arriba? Sí, quedé arriba. Pero hay más, chicos. ¿Cómo que hay más? Saca una sorpresa. No, para, más sorpresa. No sé si te he preparado tanto. Porque no entiendo. Virginia te presenta, figura internacional. Y vos, o sea, también tenés una sorpresa. Sí, obvio. La sorpresa de la sorpresa. Porque aparte hoy es viernes. ¿Y dónde está Virginia? ¿Alguien sabe ser la sorpresa? No sé, pero bueno. Yo creo que ella se fue, pero vino una parienta mía. Una parienta mía que la traje de Corrientes. ¿Trajiste una? Traje una prima. Una prima. Atención, de Corrientes. Hay una sorpresa tremenda. ¿En serio me sigan ahí? Sí, vas a creer. Pará. Confía en mí. Arroba Daniela Cantante. Arroba Daniela. Lo quería tirar, lo quería tirar. A usted le gusta preguntar en Instagram. Sí, me gusta por su centro. Tengo más sorpresas para después, para charlar. Uy, pero hoy... Sí, mira, yo la acostumbre del micrófono. Tenés ganas de charlar. Sí, tengo una súper premisa que voy a estar presentando. Están presentando una comedia musical. ¿En serio? Pará, ¿lo podemos hacer ahora o viene la prima? Quieren, los que quieran ustedes. ¿Cómo estamos de tiempo? Ustedes mandan ustedes. No, tíralo, tíralo. ¿Lo tiro? Sí. Tíralo, 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 tíralo. Bueno, chicos, se cumple un sueño mío hace muchos años que quería hacer un musical, una comedia musical. Así que la voy a estar estrenando. Muy bien. Va a ser exactamente el 14 de agosto en el Lola Membrives Rock of Faces. ¿Rock of Faces? Sí. Bien, bien. La próxima. En agosto. En agosto, si es una comedia musical. Con música de rock de los años 80. Agradecer a Cover Face, que es la productora que está así. Para divertirse, ir a bailar. Es una productora que se asoció conmigo, con mis hijas, con Daniela Pérez Makeup, con Linda Araico, los chicos de Cover Show, que es bueno, Galo, López y Lucas, muy divinos. Y estamos produciéndola. Vamos a ver. Vamos a ver si la prima va al show. La prima, a ver, la prima lejana, ¿dónde está la prima? ¿Dónde está tu prima? ¿Dónde está? ¿Y Virgín? Ay, miren, bueno, pero vamos a ir acá. ¡Hola! ¡Hola, primis! Hola, pero mire, pero qué dice. Hola. ¿Qué linda? Pero le vemos cara conocida. Mucho gusto. Mi prima, prima de corriente. De corriente. Pobre rockero, no. ¿Cómo? No, no, no. La mujer maravilla, chicos. La chica de rojo. La risa, la risa. Vamos, mamá. Qué raro todo lo que está pasando. ¿Viste que no habla, solo sonríe? No, pero canta. ¿Tiene un cuadro, la prima? Sí, sí, sí. Sí, vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos, sí, vamos. Vamos, prima. A ver, atención. Bueno, vamos a ver, vamos. ¡Aquí, ya! Yo tengo una prima que se llama Lupita y ella tiene un novio que se llama Antonio y cuando su novio la viene a visitar comienza el problema cuando la quiere abrazar. ¡Saca la mano, Antonio! ¡Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita, que tu mami no nos mira! ¡Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar! ¡Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar! ¡Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita, que tu mami no nos mira! ¡Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar! ¡Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar! Yo tengo una prima que se llama Lupita y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar comienza el problema cuando la quiere abrazar ¡Saca la mano, Antonio, que mi mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita, que tu mami no nos mira! ¡Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar! ¡Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar! ¡Saca la mano, Antonio, que mi mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita, que tu mami no nos mira! ¡Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar! ¡Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar! ¡Saca la mano, Antonio, que mi mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita, que tu mami no nos mira! Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera nos tendremos que casar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso Lupita que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera nos tendremos que casar Con ensayo y todo Que impresionante te tiene que salir por los barrios Estamos pensando en irnos de gira La prima, que impresionante la prima ¿Virginia dónde está? Para felicitarla ¿Vuelve el lunes? No tiene mic la prima Este anda Hola Che quiero agradecer hablando en serio Todo esto no hubiera sido posible Primero por mi invitada Un aplauso muy grande Pero por sobre todas las cosas perdón Por vestuario, maquillaje La diseñadora Vamos a agradecerle a Graciela Ruiz Díaz Oficial Que nos hizo los catsuits Gracias chicas Mirá Gracias Tal cual eh Así que beso para todos Y sumamos lo que dice la prima Porque estaca maquillaje, estaca vestuario Todos Que siempre laburan excelente las chicas Las amos Y el teatro El teatro chicos Tienen que venir al teatro Lola Membrives Sí El musical Rock of Ages Exacto Agosto 2024 Daniela estará en el teatro Lola Membrives Escuchame una cosa Sí No sabes, tenés una perlita para el final Como para cantar al guito Tipo Claro Lo digo, no sé Tipo Una changuita Esperá Belén, no te vayas Una changuita No te vayas, se me escapan Una changuita Cuando nos van medio ahí flojeles Fin de vez Sí Podemos limpiar vidrio Entonces yo tengo una canción Que dice Sigurigedum 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 No, pero antes Limpiamos vidrio Antes de la limpieza del vidrio Te quería porque Por ahí podemos cantar Tipo un panic show Una cosa así Hugo nos abandonó Hugo nos abandonó Le quiero preguntar Si lo vio bien cantando el presidente Sí, obvio Es un artista Te voy a decir algo Tiene una afinación tremenda ¿Me estás? Mirá Ahí, sí, sí In your face ¿En casa cantaba? ¿Cuando estaba en el pareja cantaba? Sí, sí Y yo luego le enseñé a afinar un poco ¿Vos le enseñaste? ¿Escuchaste un poquito la voz? Sí, sí Y ella es un show de rock ahora Casualmente Mirá si los teníamos A los dos juntos Invitarlo Ah, por supuesto que lo voy a invitar Daniel, vos lo coacheás un poco ¿A hablar con él o ya no? No, ya no Pero en su momento Nos coacheamos los dos Porque él también me enseñó Me enseñó a ahorrar Eso sí Ah, muy bien Sí, sí, sí Con su economía me enseñó Así que yo a cantar Y él a ahorrar Muy bueno, muy bueno No sé quién ganó la verdad Ahora, escuchen Ahora viene Darío Barassi Por la pantalla del 3 Ahora viene ahora Caigo Que tengan un hermoso fin de semana Decimos esto Porque vamos a cerrar con música Vamos a cerrar con Dani Para que todos limpien los vidrios de la casa Sí, sí Arroba como era En su Instagram Sí, mi Instagram es Arroba Daniela Cantante Y síganle el Rock of Face Es arroba Rock of Face Punto Oficial Y gracias a la prima Te amo, Dani Gracias, gente Es lo más La quiero convencer Le mando, le mando Marto dice que vayas así vestida a casa Es mi venina La chica de rojo Es lo más Ella es lo más Bueno, le metemos Otra Vamos Otra Vamos de nuevo De vuestras Pero no me dejen sola Vamos Acá estamos ¿Qué te haces en serio con nosotros? Vamos 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 La productora no quiere Vení, venga Vení Vamos Sí 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 Sí